bueno los componentes del rap incluyen contenido lo que se dice flow ritmo y rima yo lo que noto en el rap es que siempre hay una melodía que es repetitiva y pegajosa y creo que eso lo caracteriza y 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 aquí y y y se repite voy a hacer unas cuantas modificaciones porque siento que yo sé que el rap como lo dije antes es repetitivo pero vamos a darle un toque diferente aquí en esta parte Nicky Nick Stretch y le cambiamos el tempo le bajamos una octava pero siento que tiene que estar cortado y 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 ok el bajo en el rap no es que tenga una descripción específica de cómo es sino de lo que sentimos nosotros que tiene una línea melódica muy sencilla y el sonido de bajo más sencillo posible y 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 eso más acá, más acá sí uff y y y y uff y 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 ¿Estás viendo? Eso Y acá empieza el que está en la octava más arriba ¿Vas a salir un poquito más? Si Ya, se acabó, se acabó el video Ok, el beat ya está hecho La verdad sentimos que el rap es un género bastante fácil WTF La verdad sentimos que el rap es un género bastante fácil de hacer Solo debe tener una melodía bastante pegajosa Y una base rítmica, pues, normal, típica del rap Y que sea bastante bailable Y nada, esperamos que hayan sentido el flow del beat No se olviden de darle like al video De comentar lo que quieran Cualquier duda nosotros responderemos lo que sea Y nada, no se olviden de suscribirse al canal Activar la campanita Y seguirnos en Instagram Abajo les dejamos el link de todas nuestras redes sociales Ya, vale, bordo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!